Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la etna roda. Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 la etna roda. En el portal de Belén, el niño Dios ha nacido, la ángel y San José, los celebran contigo. No pararé de llorar porque si los ha pedido de vida, alegraré, pago, vivir, vivir, la etna roda. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la etna roda. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la etna roda. Ya vienen los reyes magos para traerle regalos. A ver si nos trae algo, muy bien nos hemos cortado. Tienen los reyes magos para traerle regalos. Tienen los reyes magos para traerle regalos. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la etna roda. Voy a reír, voy a bailar, vivir, la etna roda. Voy a reír, voy a bailar. Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empiezo a soñar y a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente, baila y ríe que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Y eso, mi gente, a bailar. ¡Feliz Navidad con mucho sabor! ¡Toma! ¡Toma! Eres, fastidario, empiezo a soñar y a reír. ¡Viva a reír, voy a bailar. ¡Gracias!